Chispa, bonita. Hola, chispa. Chispa. A ver, mira qué perrita. Uy, qué perrita bonita. Chispa. 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 Chispa, qué bonita. Ay, qué bonita. Que bonita. Le falta media vez. Chispa. Ah, sí, sí, le falta un poquillo, sí. ¿Qué le pasó? Pues no sé. Ya venía así. Venía de fábrica. Diez añicos. Chispa. Cinco años cuando la cogemos nosotros. Cinco añicos. Cinco años con nosotros. bueno y cuando quiere hacer algo se va a la puerta y te dice qué bonita mira con pipo con baby y bueno